Así quedó parte del aeropuerto de Ataturk de Estambul tras el triple atentado suicida del martes por la noche. En la mañana de este miércoles ningún grupo se había atribuido la autoría del ataque que mató a más de 40 personas y dejó cerca de 240 heridos. Trece de las víctimas fatales eran extranjeras, entre ellas al menos un iraní y un ucraniano. El primer ministro turco aseguró que los indicios apuntan al grupo Estado Islámico. Estambul y Ankara han sido blancos de varios atentados desde el año pasado que han dejado cerca de 200 muertos. Fueron atribuidos a ese movimiento yihadista o a los rebeldes kurdos. El ataque del martes fue el más mortífero en la ciudad, que ya se vio sacudida por otros tres atentados este año.